¡Loran! ¡Hola! ¿Cómo estamos, compa? Acá en Big Fair, disfrutando de lo mejor. Ah, diez años, esperando ver a Cuarteto. Te seguimos en internet, te seguimos tus locuras, te seguimos... ¡De mi año! ...en Manaví, en Puerto Viejo. ¡Un saludo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda! Por acá disfrutando de lo mejor de la música. Cuéntanos qué proyecto se viene. Hablas de un proyecto televisivo para toda la gente de Manaví. Sí, seis años. A ver, estamos en un proyecto para una serie. Que de hecho, hoy, sábado 12, se entrenó a las 10 de la noche por Ecuador TV. Todos los sábados en la noche por Ecuador TV. ¿Lo ves en la Televisión Nacional? Esto es una premisa para el Pool Retro. Los tres blogueros se llama la serie. Y estoy compartiendo pantalla con... ¡Y qué chuchas! ¡Le ponemos pito, le ponemos pito! Es el nombre del bloguero. ¡Ya! De Julio Pañi. Ok. Y con Maya, que es una chica que salía en YouTube TV. Como los tres. Y que es Juan Tris. Muy, muy buen programa. Así que, por favor. ¡Muy bien! Te lo recomiendo. Un saludo para la gente de Pool Retro en Manaví, en Puerto Viejo. ¡Juta! A la gente de Pool Retro. Genial. Gracias por darme este paso. Un abrazo para todos. Un saludo para la gente de Pool Retro en Manaví. Apropongo que estuvo en Manaví, por cierto. Pero no hice video. Y prometo que hubiera Manaví hacer un video. Para que... 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 Te enviamos el material. Te enviamos el material. Te enviamos el material. Delegante, broma. El saludo. Bill Fesca queda con Logan. Al máximo. Click.